En poco tiempo que estamos, lo que más ponemos énfasis en el trabajo es jugar con los pies. Ahora es primordial que el arquero sea un libro más en el campo, y eso tomamos el énfasis de ponerle más atención en eso, y están asimilando bien los arqueros. La misión es mejorar, somos una academia de formadores, tanto jugadores como de arquero, entonces esa es la meta de la academia, formar arquero para el profesionalismo. Entonces los chicos asumen esa gran responsabilidad, que no es fácil, y ahí es que tanto las categorías menores como la primera A están asimilando bien, estando de mejorar en cierto punto que es centro saque con el pie, jugar más con el pie. Hoy generalmente trabajamos con 6, 7 arqueros, tanto Calleja y Florida, y luego estamos subiendo de a poco, arqueros de 15 años, para que vayan aprendiendo cómo se trabaja más arriba. Las puertas abiertas de la academia están a disposición de que él quiera venir a cualquier horario de contacto con la academia, y estamos con las puertas abiertas para acoger a los chicos que quieran realmente ser arqueros.